¡Suscríbete al canal! Si os acordáis, Hablando de fue una sección nacida de retro, pero vamos a hablar de películas o de sagas que son más actuales, porque Destino Final, por ejemplo, que es la que vamos a hablar hoy, no puede ser retro, igual que hablamos hace tiempo de Ginger Snaps. Así que, nada, en este Hablando de vamos a hacer lo mismo que en la sección retro, vamos a repasar todas las películas que hay de la saga, vamos a repasar si hay videojuegos, si hay cómics o novelas, la banda sonora, cómo se creó esta saga, porque toda saga tiene un comienzo, una idea inicial que a lo mejor cambia, y en este caso ocurrió así. En fin, varias curiosidades que son interesantes si eres conocedor y te gusta esta saga, y para los que no saben nada de la saga, también es interesante porque igual os motiva a verla. Yo, personalmente, es una saga que recomiendo bastante, porque aunque hayan películas igual más flojas que otras, pero la verdad es que todas son entretenidas, y a mi parecer, todas merecen la pena. Así que nada, vamos con este Hablando de la saga Destino Final. ¡Comenzamos! ¿Qué es lo que compone a la franquicia Destino Final? En lo cinematográfico, Final Destination o Destino Final, que es como la vamos a llamar, es una franquicia de terror compuesta por 5 películas por ahora. Se basa en un guión que no llegó a rodarse de Jeffrey Reddick después de haber leído una historia sobre una mujer que estaba de vacaciones, y su madre la llamó y le dijo No cojas el vuelo mañana. Tengo un mal presentimiento. La mujer cambió el vuelo y el avión que originalmente debía coger ella se estrelló. Ese guión fue originalmente escrito para la serie de televisión Expediente X, pero Reddick decidió convertir el guión en un largometraje a instancias de uno de sus colegas de New Line Cinema. Después de leer su versión de guión, New Line Cinema contrató a Reddick para escribir el guión definitivo. James Wong y Glenn Morgan fueron incorporados para ayudar en ese guión, haciendo modificaciones para cumplir con los estándares de la compañía. La saga es notable entre otras películas del género de terror en el sentido de que el antagonista no es un slasher estereotípico u otro ser físico, sino que es la muerte personificada, manipulando sutilmente las circunstancias en el entorno para reclamar a cualquiera que escape de su desafortunada desaparición. La primera película de todas en estrenarse fue Destino Final del año 2000. Fue dirigida por James Wong. Es la primera entrega de la serie de películas de Destino Final y está protagonizada por Devon Sawa, Ali Lerter, Kirk Smith y Tony Todd, que siempre se ha rumoreado que él es la muerte o que tiene mucho que ver con ella. Sawa es Alex, un adolescente que engaña a la muerte después de tener una premonición de una explosión catastrófica en un avión. Él y varios de sus compañeros de clase abandonan el avión antes de que ocurra la explosión, pero la muerte, más tarde, toma la vida de aquellos que estaban destinados a morir en ese avión. Fue lanzado el 17 de marzo del 2000 y se convirtió en un éxito financiero, ganando 10 millones en Estados Unidos en su primer fin de semana. El lanzamiento en DVD de la película, lanzado el 26 de septiembre del 2000 en los Estados Unidos y Canadá, incluye comentarios, escenas eliminadas y documentales. La película recibió críticas bastante positivas y la elogiaron por generar una cantidad respetable de suspense, que era lo suficientemente juguetona y llena de energía como para mantener a la audiencia expectante y el desempeño de Devon Sawa. Mientras, las críticas negativas describieron a la película como dramáticamente plana y dirigida a una multitud de adolescentes. Recibió el premio Saturno para la mejor película de terror y mejor actor para el joven Sawa y Shirley Walker compuso la banda sonora. Destino Final 2 se estrenó en 2003. Fue dirigida por David L. Eris. El guión fue escrito por Mackie Gruber y Eric Bress, basado en una historia de Gruber, Bress y el creador de la serie Jeffrey Riddick. Es la secuela de Destino Final y la segunda entrega de la serie de películas de esta saga. Está protagonizada por Elie L. Arter de nuevo, A.J. Cook y Michael Landis. Después del éxito financiero de Destino Final, New Line Cinema contactó a Riddick con respecto a los planes para hacer una secuela. Como el equipo original de la película no estaba disponible, New Line reemplazó a la mayoría del equipo de producción. Destino Final 2 se lanzó el 31 de enero del 2003, así como en DVD el 22 de julio, incluyendo comentarios, escenas eliminadas, documentales y vídeos. La película recibió críticas mixtas de los críticos, en el que las evaluaciones negativas clasificaron a la película como tonta e ilógica, y comienza con la misma premisa defectuosa de su precursor, mientras que las positivas elogiaron a la película como una verdadera sacudida para los fans del terror. Reconoce la estrecha relación entre el miedo y las risas, y sorprendentemente buena diversión para la actual cosecha de terror de aquella época. La película recaudó 46 millones en el país y 43 millones en el extranjero, obociendo un total de 90 millones aprox a nivel internacional, convirtiéndola en la película de menor recaudación de la franquicia de Destino Final. También fue nominada a cuatro premios, incluyendo el premio Saturn para la mejor película de terror. Sidney Walker repitió componiendo a la banda sonora para esta película. Destino Final 3 se estrenó en 2006 y fue dirigida nuevamente por James Wong, que ya había dirigido la primera. Es una secuela independiente de Destino Final 2 y la tercera entrega de la serie de esta franquicia. Wong y Glenn Morgan trabajaron en la primera película de esta franquicia y escribieron el guión. Destino Final 3 está protagonizada por Mary Elizabeth Winstead y Ryan Merriman, y tiene lugar cinco años después de la primera película. Tenéis una cronología de todas formas donde explico bien toda la saga. Winstead interpreta a Wendy Christensen, una graduada de secundaria, que tiene una premonición en que en una montaña rusa ella y sus compañeros de clase se descarrilarán y morirán. Aunque salva a algunos de ellos, la muerte comienza a cazar a los supervivientes. Wendy se da cuenta de que las fotografías que realizó en el parque de atracciones tienen pistas sobre la muerte de sus compañeros de clase. Con el superviviente y amigo Kevin Fisher, Wendy intenta usar este conocimiento para salvar al resto de ellos y arruinar el plan de la muerte. El desarrollo de la película comenzó poco después de Destino Final 2, de su lanzamiento. Jeffrey Reddick, el creador de la franquicia y coguionista de las dos primeras películas, no volvió para la tercera y casualmente a mí justamente la tercera me parece la mejor. A diferencia de la segunda película, que fue como una continuación directa de la primera, los productores imaginaron Destino Final 3 como una película independiente. La idea de presentar un descarrilamiento en la montaña rusa como el desastre de la escena de apertura surgió del ejecutivo de New Line Cinema, Richard Bryant. Desde el principio, Wonky Morgan vieron el control como un tema principal en la película. Después de su estreno en el teatro chino de Grauman el 2 de febrero del 2006, la película se estrenó en cines en los Estados Unidos el 10 de febrero, y el DVD se lanzó el 25 de julio, incluyendo también comentarios, documentales, una escena eliminada y una película animada. Ojito porque el DVD de edición especial llamado Thrill Ride Edition incluye una característica llamada Chose the Fate, es decir, elige sus destinos. Destino Final 3 actúa como una película interactiva, permitiendo a los espectadores tomar decisiones en puntos específicos de la película que alteran el curso de la historia. Destino Final 3 recibió una respuesta crítica mixta. Algunos críticos dijeron que no aportaban nada de nuevo a la franquicia, otros la elogiaron por ser agradable y cumplir las expectativas de su audiencia. Dos escenas de muerte que involucraron camas de bronceado y una pistola de clavos respectivamente, así como el desempeño de Winstead, atrajeron comentarios positivos de los críticos. La película fue un éxito financiero y con ingresos de taquilla de casi 118 millones, fue la entrega de mayor recaudación de la franquicia en ese momento. Luego igual, alguno le superó. La partitura para Destino Final 3 fue compuesta por Silly Walker y fue su última banda sonora junto con la de Black Christmas, ya que ese mismo año 2006, el 30 de noviembre, falleció por un derrame cerebral a la edad de 61 años. El Destino Final se estrenó en 2009, fue escrita por Eric Bress y dirigida por David Ellis, una secuela independiente de Destino Final 3 y la cuarta entrega de la serie de películas Destino Final. Está patronizada por Bobby Campo, Chantel Van Santen y Mikkel T. Williamson. Producida por New Line Cinema, la película fue lanzada el 28 de agosto del 2009 por Warner Bros. Pictures. Es la primera película de la saga que se filmó en HD 3D y actualmente es la película de Destino Final más taquillera, ganando 186 millones en todo el mundo, pero también recibió la peor recepción de crítica de la franquicia. Sí, para mí también es la peor. Después del éxito de Destino Final 3, que inicialmente se planeó para ser en 3D, Eric Bress escribió un guión que impresionó al productor Craig Perry y Warner Bros. Los impresionó tanto como para dar luz verde a una cuarta entrega. James Wong estaba a bordo para dirigirla, pero debido a conflictos de programación con Dragon Ball Evolution, decidió abandonar. Sí, preferió hacer Dragon Ball Evolution antes que Destino Final 4. En consecuencia, los ejecutivos del estudio optaron por que David R. Ellis regresara debido a su trabajo en Destino Final 2. Aceptó por el 3D. Para el 3D, Perry dijo que quería que agregara profundidad a la película en lugar de algo emergente en la audiencia cada 4 minutos. Tras la muerte de Shirley Walker, Brian Tyler se hizo cargo de la banda sonora, utilizando y rehaciendo los temas que ella había compuesto para la saga, así como temas nuevos. Curiosamente, también compuso la banda sonora de Dragon Ball Evolution. Nick O'Bannon y sus amigos acuden a un circuito de carreras para presenciar una prueba del NASCAR. Durante esta, tiene lugar un terrible accidente que conlleva desastrosas consecuencias para el estadio. Pero Nick descubre que se trata de solo una visión de algo que está a punto de suceder, y junto con otras 12 personas, consigue salir del recinto y escapar de una tragedia segura. Pensando que han borrado la muerte, el grupo continúa con su vida, pero desafortunadamente para Nick, Lori y sus amigos, solo es el principio, ya que la muerte no deja cabos sueltos y regresará para llevarse a los supervivientes de una manera brutal. Destino Final 5 también se hizo en 3D en 2011 y fue dirigida por Stephen Quayle y escrita por Eric Heiserer. Es la quinta y última entrega por ahora de la serie de películas de Destino Final y además actúa como una precuela de la película original. Destino Final 5 fue protagonizada por Nicolás de Agosto, Enma Bell, Miles Fisher, Arlen Scarpeta, David Koechner y Tony Todd. A pesar de que el Destino Final se anunció originalmente como la película final de la franquicia, debido a su éxito, se desarrolló Destino Final 5, que comenzó en 2010. Fue lanzada en cines el 12 de agosto del 2011 y en DVD en diciembre de ese año. La película recibió críticas en la mayoría positivas y esta es la primera película en recibir más críticas positivas que negativas. Los críticos elogiaron la trama, los efectos especiales, las escenas de muerte y el tono, especialmente en comparación con la entrega anterior. La película fue un éxito financiero y es la segunda película más taquillera de la franquicia, por lo que no se entiende que no tengamos al menos una sexta y séptima entrega estando ya en 2020. Según Heyserer, Destino Final 5 siempre fue concebida como una precuela ambientada antes de la primera película. La idea proviene del productor de la franquicia, Craig Perry. Heyserer dijo que uno de los principales problemas que encontró mientras escribía la película fue crear buenas secuencias de muerte, creyendo que lograrlo en el mundo de Destino Final es ridículamente difícil. La inspiración para la secuencia de la muerte de Olivia, que involucra la cirugía ocular, vino después de que su esposa se sometió al mismo tipo de cirugía, pero obviamente con mejor resultado. De nuevo, la banda sonora corrió a cargo de Brian Tyler. Sam Lawton tiene una premonición sobre la destrucción de un puente colgante que causaría su muerte y la de otras personas. La visión se hace realidad, pero Sam se las arregla para salvarse a sí mismo y a algunos otros de la catastrófica tragedia. Sin embargo, Sam y su novia Molly descubren que no están realmente a salvo. La muerte los persigue a ellos y a los que sobrevivieron al horrible accidente. La saga no solo se limita al cine, también existen novelas y cómics. A lo largo del 2005, la compañía editorial Black Flame lanzó una serie de libros de Destino Final que siguen fielmente la premisa de las películas y cada una involucra a un grupo de personas que se ven atacadas por la muerte después de sobrevivir a una catástrofe de algún tipo debido a que un personaje experimenta una premonición. Sus primeras cinco novelas representaban historias originales. La primera novela es Death Recoming. Esta novela habla sobre la punk rockera Jessica Golden, se salva a sí misma y a varias personas del colapso del Club Kitty en Los Ángeles, lo que provoca la ira de la muerte. Destino Cero está ambientada en Los Ángeles, también, y tiene a la empleada de la revista Patricia Fuller y algunas otras personas que sobreviven a un bombardero en un tren. Y después, mientras es acosada por la muerte, Patty se entera de que esta no es la primera vez que la muerte ha cazado a su familia. End of the Line tiene a un grupo de supervivientes del accidente en el metro de la ciudad de Nueva York, liderados por los gemelos Danny y Luis King, que intentan escapar de la muerte, que utiliza a un agente desconocido para acelerar la muerte de los supervivientes. De menos también Dead Man's Hand, donde un grupo destinado a morir en un accidente de un ascensor de vidrio de Las Vegas son acosados tanto por la muerte como por el FBI. Este último cree que el salvador del grupo, Ali Gunden-Wainis, es el responsable del accidente del ascensor. Y finalmente, Lux Cold Kill. La muerte podría matar a la bella modelo de Nueva York, Stephanie Sherry Pulansky, pero no lo hace porque ella impide, tanto ella como sus amigas, aborden un yate cuando tiene la visión de que va a explotar y se queda horriblemente desfigurada y en estado de coma por los escombros voladores momentos después. Cuando su visión se hace realidad, Stephanie hace un trato con la muerte, ayudándole a reclamar a sus amigos a cambio de que le restaure su cara. Flipante. Después de estas novelas originales, Black Flame lanzó las novilizaciones de las tres primeras películas en enero de 2006. La última novela de destino final de Black Flame fue Death of the Sense, lanzada a mediados de 2016. Teniendo lugar en Nueva York, el libro tiene a un hombre sin hogar llamado Jack Curtis salvando a la mujer policía Amy Tom de un loco después de tener una visión de la muerte de Amy. Más tarde se revela que el atacante de Amy es un asesino en serie que estaba destinado a asesinar a otras seis personas a quienes la muerte comienza a atacar cuando Jack y Amy se apresuran a buscar y advertir a las víctimas. Debido a un error de impresión, solo estuvo disponible por un corto periodo de tiempo antes de ser retirado del mercado, dejando solo unas pocas copias en circulación. Se planeó una décima novela, titulada Wipeout, escrita por Alex Johnson, pero se canceló. El libro habría presentado un par de surfistas y su grupo de amigos después de sobrevivir a un accidente aéreo en Hawái y son perseguidos por la muerte y el superviviente de otro desastre y son perseguidos por la muerte. También iba a presentar a otro superviviente de otro desastre, en este caso un soldado inestable que casi había muerto en una emboscada en Afganistán. En cuanto a los cómics, el primero de ellos se tituló Sacrifice. Fue publicado por Cinescope Entertainment y viene en el DVD de edición limitada de Destino Final 3, que se vende exclusivamente en las tiendas de Circuit City. La premisa de la historia involucra al superviviente de un terrible accidente, su amigo Jim, quien continuamente experimenta imágenes de la muerte de otras personas, aislándose del resto del mundo para escapar de esas visiones que le atormentan. Cinescope lanzó también más tarde una miniserie de cinco números titulada Destino Final Vacaciones de Primavera, que involucra a un grupo liderado por Carly Hagan siendo acosada por la muerte después de sobrevivir al incendio de un hotel y quedar atrapada en Cancún, México. La miniserie fue lanzada más tarde en una colección de libros que incluía el cómic Sacrificio como contenido adicional. En cuanto al futuro de la franquicia, se dijo que se envió hace años un tráiler para vender Destino Final 6, ambientada en el pasado. A New Line, o Warner, no le gustó la idea y decidió no realizar la película. A principios de 2011, Tony Todd dijo en una entrevista que si Destino Final 5 era un éxito en taquilla, pues se harían dos secuelas consecutivas. Sé que fue un éxito en taquilla, es la segunda más taquillera, sin embargo, eso no se ha realizado. El 23 de agosto del 2011, cuando se le preguntó si dirigiría una secuela, Steve Quail explicó que quién sabe, que nunca digas nunca, que depende de los fanáticos, y que verían cómo funciona la 5. Si ganaba tanto dinero como la cuarta, pues seguro que Warner quería hacer la otra. Efectivamente, no ganó tanto dinero como la cuarta, pero vamos, ganó bastante. Lo más actual es que en enero de 2019, se anunció que se está desarrollando un reinicio. Patrick Melton y Marcos Dustan están escribiendo el guión, con la trama descrita como una reimaginación de la franquicia. En agosto de ese mismo año, Devon Sawa, el personaje de Alex de la primera entrega, expresó interés en volver a la franquicia en este reinicio. Ya hasta que llegamos hoy, este ha sido el Hablando de la saga Destino Final. ¿Qué os parece esta saga? ¿Cuál es vuestra película favorita? Yo ya hice un top hablando sobre esto. ¿Cuál es el orden de esta saga? También tenéis una cronología. En fin, dejadme en comentarios que os ha parecido este vídeo, si sabíais o no de las curiosidades que aquí se cuentan, y sobre todo si queréis más vídeos de este estilo, hablando de sagas que no sean retro, y que sean un poco más modernitas, pero que obviamente también merecen la pena ser contadas. Y por otro lado, ¿creéis que veremos una nueva Destino Final que merezca la pena? Ahí está la cajita de comentarios. A escribirse, ha dicho. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete, y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!